Como que no la usaban Ya te la traiste Echa el agua allá atrás, ahí que la meten en el hueco Y ya te la traiste 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 Ya con este sistema Y ya te la traiste Y ya te la traiste Perfecto Y ya te la traiste 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 Y ya te la traiste